Hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En el día de hoy nosotros vamos a estar dándole continuación a las actividades correspondientes al cuarto día de los grados segundo y tercer grado de nivel básico. Vamos a estar trabajando la actividad 7 y la actividad 8. Si eres nuevo en este canal suscríbete, comenta, dale like y activa la campanita de notificaciones. Sin más preámbulo vamos a empezar. La primera actividad que nosotros vamos a realizar en este día es la actividad 7. Esta tiene como título preparando el móvil navideño. En esta actividad ustedes van a preparar la estructura del móvil navideño con ayuda de sus padres. Lo primero que van a hacer es cortar tres hilos. Se va a hacer también tres marcas en una varita con igual espacio y se van a atar los hilos a esa varita en las marcas que ustedes le hicieron. Teniendo en cuenta que una varita es una barra larga y fina que forme la mazón o estructura de un objeto, en este caso de un móvil navideño. La varita puede ser de metal, de madera o de papel enrollado. La primera tarea le dice a ustedes, que ustedes aquí van a crear la estructura del móvil navideño. Ustedes van a empezar midiendo y cortando tres hilos que van a atar a la varita. El primer hilo que ustedes van a cortar es de 60 centímetros. Ustedes van a buscar una cinta métrica, van a medir 60 centímetros y van a cortar su hilo. Luego ese mismo hilo lo van a doblar por la mitad. Ahí tienen una pregunta para responder que le dice cuántos centímetros mide esa mitad al ustedes doblarla. Luego van a cortar dos hilos más de 30 centímetros cada uno. Y van a mirar que ahora tiene tres hilos cortados. Uno de 60 centímetros y dos de 30 centímetros. En el cuadernillo, en esta misma tarea, ustedes van a completar esta oración que le dice la mitad de 60 centímetros es igual a cuánto? Ustedes donde se ve ese espacio va a contestar a que es igual la mitad de 60. ¿Cómo lo van a hacer? Ustedes van a dividir los 60 entre dos y le va a dar la mitad y lo que le dé lo van a colocar aquí. Aquí en la tarea dos ustedes van a usar la varita dividida en partes iguales. Para colocar tres hilos a una misma distancia. Ustedes aquí van a cortar un hilo del mismo largo de la varita. Luego ese hilo lo van a doblar por la mitad apoyándose de manera firme en un extremo de la varita. Y donde el hilo termine, ustedes ahí le van a hacer una marca con el lápiz. La marca va a representar la mitad de la varita. Si ustedes necesitan ayuda para hacer eso, le van a pedir ayuda a sus padres. Luego ustedes que van a hacer? Con mucho cuidado van a volver a doblar el hilo por la mitad y lo van a apoyar sobre la varita desde un extremo y a donde caiga el hilo ahí le van a hacer otra marca. Va a repetir ese mismo procedimiento en el otro extremo de la varita y también le van a hacer otra marca donde termine el hilo. Luego de ustedes hacer eso van a responder estas dos preguntas que están aquí. La primera le dice cuánta marca hiciste, o sea cuánta marca ustedes le hicieron a la varita. Después de ustedes responderle esa, van a responder la siguiente. En cuántas partes quedó dividida la varita. Es algo sencillo, después de ustedes hacer todo ese procedimiento se van a dar cuenta en cuántas partes quedó dividida. Ya entrando a lo que es la tarea tres. En esta ustedes van a atar los tres hilos a la varita en la marca que ustedes le hicieron. Ustedes van a preparar los tres hilos para atarlo a la estructura del móvil. Ustedes van a atar el hilo más largo en la marca del centro de la varita. Recuerden que había un hilo de 60 centímetros y dos hilos de 30. El de 60 ustedes lo van a atar en el centro de la varita. Si ustedes quieren pueden pedirle ayuda a su papá o a su mamá o a cualquier vecino. Para que ellos lo ayuden ustedes a atar los hilos. Ahora ustedes van a tomar los otros dos hilos y lo van a atar en las otras dos marcas que le quedan. Van a comparar con la figura que se muestra para ver cómo debe quedar la estructura del móvil con los tres hilos que ustedes ataron. La figura se encuentra en esta tarea en la tarea cuatro como pueden verlo. Aquí nosotros tenemos nuestra vara en el centro y tenemos los tres hilos. El más largo en el centro y en los otros dos extremos tenemos los hilos que son de 30 centímetros. La tarea cuatro para completar la estructura del móvil falta atar un hilo que servirá para colgar el instrumento. Ustedes ese hilo que van a atar aquí es un hilo de 60 centímetros. Lo van a atar de extremo a extremo de aquí hacia acá y van a reservar la estructura para pegar los adornos más adelante. Ustedes van a cortar su hilo que tenga 60 centímetros igual que el del centro y lo van a cruzar de un extremo al otro amarrándolo. La actividad ocho tiene como título angelitos divertido. En esta actividad ustedes vuelven a leer la copla del día uno y se retoman las palabras que tienen la misma terminación y que suenan igual. Además sirve para reflexionar sobre los sentimientos de cariño y solidaridad. Yo le voy a dejar en la descripción del vídeo la copla de la navidad que nosotros realizamos un audio, un videíto pequeñito de esto. En la tarea uno ustedes van a volver a leer la copla que leyeron junto el primer día de clase. Ustedes recuerdan que ustedes marcaron palabras que tenían igual terminación. Una de ellas fue luna, cuna, cantar, azar y decimos que esas palabras riman porque tienen la misma terminación y suenan igual. Ya entrando a lo que es la tarea dos, ustedes van a leer las palabras que se encuentran aquí. Luego ustedes van a seleccionar la que riman y la que tienen la misma terminación y van a subrayar la terminación de esta donde riman igual como se muestra en el ejemplo. Por ejemplo ustedes tienen aquí amor y humor. Al tener la misma terminación ustedes la van a subrayar entre un paréntesis la que terminan iguales. Ya entrando a la tarea tres, esta navidad debido a la situación de pandemia no vamos a poder estar cerca de algunas personas de nuestra familia, pero eso no significa que no podemos mandarnos buenos deseos. Aquí tiene una pregunta que le dice a ustedes, ¿cómo se te ocurre que podría compartir con tu familia en esta navidad? Un ejemplo sería grabarle un vídeo corto o un mensaje por whatsapp, un mensaje donde le escribe tus buenos deseos o un dibujo. Luego aquí tienen una pregunta para contestar que si a ustedes se le ocurre algo más que ustedes pueden agregarle para mandarse a sus familiares con lo que ustedes no van a poder compartir en esta navidad. Espero que este vídeo les sirva de mucha ayuda. No dejen de suscribirse, de compartir, de darle like, de comentar. Esperen los próximos vídeos. Hasta la próxima. Bye. Chau. Chau.